Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Baidoa en Caguas. Si eres de los que se vive la movie, esta oferta es para ti. En DirecTV el entretenimiento comienza desde solo $29.99 y el precio fijo por 24 meses. Pero no es todo, puedes agrandarlo con los TV Combo que salen con servicios para dos televisores, DVR y canales HD. Escoge entre Select Combo, Entertainment Combo o Choice Combo. Y si lo quieres con todos los powers, aproveche el extra combo. No te quedes mirando para el lado, agranda tu entretenimiento con DirecTV. Llama ahora al 787-620-5220. Bueno, tengo por vía Zoom a Karina. Buenas noches, Karina. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Un poquito a Chacosa, pero muy bien. Mira, Karina, ¿de qué pueblo tú eres? De Bayamón, del pueblo del Chicharrón. Muy bien. Oye, Karina, es que tú sabes que acá pues yo soy DJ y sonidista y me fijo en cosas que a lo mejor alguien no se fija. Y la parte de atrás de ti, mira, ponme ahí Karina completa, tiene a su mano izquierda, tienes una consola, eso es como de 12 canales, tienes el power, tienes las dos bocinas, tienes el bajo, tienes los canales, tienes el efecto. Tú tienes que un DJ, tú tienes un grupo musical, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes, Karina? La otra de las cosas que tienes atrás del bajo. Ajá. Pues mire. Esto, se frizó un poquito, se frizó. No te apures. ¿Tú tienes un grupo musical, Karina? Pues mire, es un, es un, el dúo Los Estelares, pues por esa pandemia suspendieron todas las actividades que teníamos. Ah, tú tienes un dúo, tú tienes un dúo, el dúo Los Estelares. Mira, nuestros amigos que conocen a Karina, no la llamen ahora porque le están dañando la llamada, por favor, enganche, la llame ahorita. Exacto. Por favor, no la llame ahora. Gracias. Que le daña la llamada. Gracias, gracias. No la llamen. Sí. No es momento de llamarla, la llame ahorita a las i5. Mira, Karina. Ajá. ¿Y quién es la persona que está en la parte de atrás por la ventana? ¿Cómo se llama él? Ese es mi compañero, le dicen el cocodrilo de la salsa. ¿Cómo? El cocodrilo de la salsa, dile al cocodrilo que venga para acá, corre. Corre. Cocodrilo, que vengas acá, ven, ven. Ok, Karina, este juego se llama... Ajá. ¿Qué dice Finito? Si tú me dices cómo se llama la película, te lleva 200 dólares. Gracias a DirecTV. Primera pista. Adelante. Oh, oh. ¡Eh, a rayo! ¡Yurassic Park! ¡Yurassic Park! ¡Vamos! Dale, Finito, dale, Finito. Bájate, Finito. ¡Yurassic! Espérate. Karina, mira bien a Finito. ¡Ser Rambo, ser Rambo! Él está haciendo como algo de karate. Como algo de karate. Está fácil, Karina, está fácil. Karate Kid, Karate Kid, Karate Kid. Pero es que tiene una venda arriba. Una venda anaranjada. El zorro, el zorro, el zorro. Eran unos animales de esos karate que peleaban karate. Está comiendo pizza. Ok, esto, los ninja turtles. Los ninja turtles. Ay, ay, ay. Las tortugas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La tortuga ninja. Mira, Karina. Ok, ok, mira. Todas las claves. Se están comiendo una pizza. Finito tiene arriba ahí la careta. Están ahí como si fueran unos ninjas. ¿Cómo se llama la película por 200 dólares, Karina? Ay, los ninja turtles. Los ninja turtles. A la una. Los ninja turtles a la dos. Los ninja turtles. A la. Sí. Se llevaron 200. Próximo el tomo del dinero. Felicidades, Karina. Felicidades, Karina. Nos vemos el miércoles. Ya llegó el tomo del dinero. ¡No te lo pierdas!